La visión que yo les voy a dar es la visión de una persona que lleva dos décadas en este tema, es una persona que yo he entrado en este negocio hace seis o siete años y bueno, también me ha tocado ver un poco un momento muy especial del negocio inmobiliario en Paraguay. Tuve la suerte de participar de un crecimiento que es realmente explosivo y que va a seguir seguramente por muchos años. Y así como me llevó mucho tiempo entrar en el negocio inmobiliario porque en algún momento yo pensé que jamás entraría, me parecía casi como un negocio aburrido en algún momento, también ahora tengo la certeza de que voy a estar toda la vida en este negocio. Cuando pensaba un poco en el tema de dónde viene el atractivo de este negocio, de este atractivo tan particular, encontré en el Talmud que tiene 1200 años antes de Cristo ya una frase que decía que en este proceso, este modelo de diversificación de inversiones de la gente decía cada uno dividir su dinero en tres partes e invertir un tercio de la tierra, un tercio en los negocios y una tercera que guarde por él en reserva. Entonces, de alguna manera, esta es una estrategia hoy usada mucho por ejecutivos e inversores en el mundo. Esto es algo que de alguna manera ya posiciona el tema de la tierra como un tema normal o particular en las inversiones de cualquier cartera de los inversionistas hoy en el mundo. Bueno, para hablar un poco del negocio inmobiliario, aquí yo quiero conceptualizar dos cosas. Cuando uno habla del negocio inmobiliario, exactamente de qué está hablando. Por un lado, por tipología de negocio, en el negocio inmobiliario hay tres negocios distintos. El negocio de la tierra, que es el negocio que tiene mayor riesgo y también mayor rentabilidad, es un negocio en el cual uno compra tierra especulando que pueda subir en el tiempo. Ese es un negocio que, por las características mismas, requiere de muchísimo conocimiento de lo que va a pasar en el mercado del desarrollo urbano, de hacia dónde van las ciudades. Pero es un negocio que, en la medida que uno puede acertar, es realmente gratificante porque es un negocio que tiene un margen normalmente muy importante. Y ustedes van a poder ver hoy en Asunción y en Paraguay en particular, de que el precio de la tierra ha subido de manera exponencial. Y mucha gente que ha hecho negocio de tierra ha realmente conseguido muy buenos beneficios en los últimos años. El segundo negocio es un negocio de desarrollo, es decir, transformar esa tierra en algo, convertirlo en un producto. En este caso, lo que más se ve hoy en Asunción son edificios. Esa transformación de esa tierra en un edificio, en un barrio cerrado, en diferentes productos inmobiliarios. Y eso de alguna manera requiere ya un riesgo mayor porque yo trabajo en transformar eso, pero también disminuyo el riesgo porque normalmente estoy mirando desde el mercado cuáles son los productos que se demandan y desde ahí estoy buscando la forma de desarrollar los productos correctos para el segmento correcto. Y el tercero es el negocio que decían a mí, el negocio tuyo ahí, que es el negocio un poco más aburrido, que es el negocio de la renta, es decir, de la gente que compra para rentar, pero que cada vez más está, sobre todo en un país que no tiene muchos planes de jubilación. Yo conozco muchísima gente que arma su jubilación a partir de la renta, es decir, a través de la vida va desarrollando o comprando cosas que le permitan una renta importante en el momento de que tenga que dejar de trabajar. También es el negocio, por supuesto, de menos riesgo, pero también de menos renta, en donde más o menos se calcula que entre el 6 y 10% uno puede sacar en dólares al año. La segunda clasificación que es importante es el tema de los productos inmobiliarios. Yo acá nombro los cinco más importantes y trato de hacer una clasificación en función a dos factores, el factor de la propiedad y el factor de la complejidad de la operación. ¿Por qué propiedad? Porque cuando uno ve el primer gráfico, que son las viviendas y los edificios corporativos, en la mayoría de los casos los desarrollos que se hacen en estos productos, la propiedad queda en manos de diferentes personas, es decir, el que desarrolla lo desarrolla para venderlo, lo puede comprar un inversor inmobiliario, lo puede comprar un usuario final y el desarrollador en algún momento se aparta de ese desarrollo y ellos forman un consorcio y quedan, digamos, administrando esa propiedad, ya sea de vivienda o de edificios corporativos. Normalmente la operación, una vez que esto esté terminado, es bastante sencilla de manejar. Son las famosas expensas. Si el desarrollo es un poco más grande, tipo el World Trade Center, a lo mejor requiere una complejidad adicional, pero en realidad estos dos son productos con muchos propietarios y bajo nivel de complejidad en la operación. Los otros productos que son el comercial, que está tipificado principalmente en el tema de los shopping, la hotelería y el tema industrial en particular, son por la característica del negocio, son productos que tienen un solo dueño. Ustedes normalmente saben que cuando uno hace un shopping no vende los locales, hay un solo dueño que es el que los alquila, ¿verdad? Lo mismo la hotelería, lo mismo el negocio industrial. Entonces estos son normalmente negocios de un solo cliente, pero el éxito de la operación, del éxito del negocio para el desarrollador está en la operación futura que tenga ese producto. Es decir, el que hace un shopping empieza a ganar desde que terminó el shopping hacia adelante y así sucesivamente. En el caso de los primeros productos que hablábamos, en realidad el que hace vivienda o edificio corporativo, termina el negocio entregando esos edificios, esa oficina y se va. Ahí es un poco donde quería hacer esta clasificación para entender un poco bien la lógica de los productos. El desarrollo inmobiliario en Paraguay, si yo tuviera que definir cuáles son los tres grandes aspectos que pesaron sobre este boom inmobiliario que hubo en los últimos seis o siete años, sin ninguna duda el principal es esto que estamos viendo en el gráfico. Es decir, en cualquier país del mundo, en cualquier economía del mundo, cuando las cosas empiezan a ir bien, el negocio inmobiliario acompaña esa onda positiva que tiene la economía y que tiene el país. Entonces aquí uno puede ver cómo el Producto Interno Bruto Total viene muy bien acompañado del Producto Interno Bruto, la construcción, para que se vea que toda esta lógica de que al país empieza a ir bien, empieza a crecer, el sector privado empieza a ganar plata, empieza a ahorrar y empieza a invertir y esto va generando toda una onda positiva dentro del crecimiento del negocio inmobiliario. También lo otro fundamental ha sido la creación, el que hayan aparecido los desarrolladores inmobiliarios. El negocio en Paraguay era un negocio inmobiliario, era un negocio muy circunstancial. Se juntaban dos o tres personas y un edificio, cada uno iba por su lado. El desarrollador inmobiliario es lo que le da cuerpo y le da futuro y le da largo plazo al negocio inmobiliario. Muchas veces me preguntan, ¿qué es esto del desarrollador inmobiliario? Nos confunden con inmobiliario en real. Entonces, yo suelo decir que normalmente el desarrollador inmobiliario cumple cuatro tareas que son fundamentales. El planeamiento, la estructuración y el diseño del proyecto arma su plan de financiación e inversión, lo que no significa que él mismo financie y pueda hacerlo a través de terceros. En Paraguay, el 80% de las cosas que se han hecho a nivel de negocio inmobiliario fueron por inversores en un modelo de preventa, tanto locales como extranjeros, que van poniendo, se van diversificando, usando un poco el concepto del Talmud que veíamos al comienzo, se van diversificando en productos financieros. Financiación e inversión, la comercialización que puede ser tanto del alquiler como de la venta, o la construcción que también normalmente dentro de un desarrollador no está metido en la construcción, sino que eso terceriza en una empresa de construcción. Este es el modelo hoy de desarrollador que está haciendo de que haya consistencia en el mercado inmobiliario a mediano y largo plazo. Y la tercera, muy particular también, fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, que de alguna manera expulsó todos los capitales de Estados Unidos y los hizo volver a sus países. Rompió un mito muy importante en Paraguay, sobre todo, de que en nuestro caso nosotros siempre pensábamos que el dinero ganaba más y estaba más seguro en Estados Unidos. Desde el 2008 eso cambió. Se calcula que hay 2.500 millones más o menos que en ese año entraron de vuelta a Paraguay y mucho de eso está volcado hoy dentro del negocio inmobiliario. Entonces, esas tres son como las grandes, yo creo que las causas principales de todo esto que fue sucediendo en los últimos años. Bueno, y Asunción crece a través de sus ejes, por resoluciones municipales, la gente puede construir en altura en los ejes. Así que a los que no les gusta tener edificios al lado de su casa, aléjense de los ejes. Aquí se ven de los cinco principales, Santa Teresa, que tuvo un desarrollo inmobiliario de vivienda muy importante, Santísima Trinidad también que está creciendo, primer presidente, Molas López, la misma cosa, y Bruno Gullare. Estas avenidas, aparte de las tradicionales, como San Martín, Aviadores y Mariscal López, son las que más han tenido, más han acusado, más se han desarrollado en estos productos que hemos visto. Con respecto a los productos en particular, las oficinas corporativas en realidad, y eso parte un poco de la idea de Capitalis, que es la empresa a la que yo pertenezco, la creación de un nuevo eje corporativo, que es similar a los ejes corporativos que uno puede ver en las grandes ciudades de la región, que se han desarrollado de nuevo, como en el caso de Buenos Aires, Puerto Madero, o en el caso de San Pablo, La Faria, Lima. Aquí en Asunción, lo que nosotros hemos propuesto hace ya algunos años, y se fue consolidando en el tiempo, es un nuevo eje corporativo en la avenida Aviadores del Chaco. La gente, naturalmente, las empresas fueron saliendo del centro, por uno de los problemas, seguramente el más grave, el tema del tráfico, se fueron ubicando más cerca del lugar donde viven, para que sus circuitos sean también cada vez más pequeños. Y hoy tenemos todo un nuevo desarrollo corporativo sobre la avenida Aviadores. Le hemos dado edificios a empresas o a corporaciones que estaban en casas distribuidas ahí en la zona de Villamorra y alrededores. Entonces, ¿cuál es la transformación? Y aquí se ve bien. La asunción del centro de antes, con sus edificios seguramente de la década del 80 o del 90, y lo que hoy es la nueva zona, la que nosotros llamamos la zona World Trade Center, que muestra una tipología totalmente distinta. Edificios modernos, con una terminación distinta, y que le están dando una nueva imagen a nuestra ciudad. Si uno esto clasifica por zona, aquí se ve perfectamente que hoy, gran parte de todo este desarrollo, está sobre la avenida Mariscal López, la avenida Aviadores, la avenida España, como porcentajes principales de toda esa cantidad de metros cuadrados de oficinas que hoy se están generando. Igual, acá muestra un poco, todavía estamos bastante lejos en los precios de los alquileres. Nosotros, de alguna manera, para desarrollar el negocio de oficinas corporativas, fuimos ganándole al precio del alquiler, y hoy esto está mucho más cerca de las otras capitales de la región, que es lo que hace que se sustente el negocio. Bueno, entonces, un negocio de economía creciendo, la demanda también, el inventario, cada vez se hacen más oficinas, la vacancia, hoy, si uno quiere buscar una oficina, no la encuentran en esta zona, o sea, hay toda una serie de características que muestran que esto sigue creciendo. En vivienda, también, sobre la avenida Aviadores, perdón, sobre la avenida Santa Teresa y la avenida Santísima Trinidad, ha habido un enorme desarrollo, está empezando a cambiar el hábito de los paraguayos, la gente está empezando a irse a vivir a departamentos, hay que aumentar la densidad de la ciudad de Asunción, que cada vez es más baja, nosotros tenemos una de las densidades más bajas del mundo como ciudad, y la población de Asunción viene decreciendo en los últimos seis o siete años, esto va a tender a fortalecer y a tratar de empujarle a la gente otra vez hacia Asunción para aumentar la densidad de la ciudad, hoy se ven cada vez más desarrollos en vivienda. En comerciales también, hay cada vez más shopping, al aumento del consumo, hubo una respuesta también de shopping ubicados en todo el Gran Asunción, que era donde se demandaba una gran cantidad de espacios comerciales de este tipo, y esto seguramente también seguirá creciendo. La hotelería, el hotel Sheraton marcó un momento, un antes y un después de la hotelería, desde el 2004 a ser el primer hotel de bandera internacional en Paraguay, eso desarrolló toda una zona, hoy se sigue desarrollando esa zona del World Trade Center, se están duplicando la cantidad de camas a partir de las construcciones que se están realizando. Y la parte industrial, que también es un poco con todo este complejo de soja que el Paraguay está armando aquí, con el desarrollo de los negocios industriales cada vez más potente, va a ser seguramente más poderoso este negocio en la medida que vayamos desarrollando parques industriales, o espacios preparados para que las empresas brasileras vengan a hacer maquila acá. Así que este es un negocio muy nuevo, pero que está empezando a crecer también. Bueno, y por último, el tema de los inversores extranjeros ha dado el seguimiento fundamental a este proceso que empezó con inversores paraguayos. Hoy tenemos principalmente españoles y argentinos, más en la parte urbana, invirtiendo muchísimo dinero. Solamente nosotros hemos captado más de 50 millones de dólares de afuera para los proyectos que estamos llevando adelante. Y uruguayos y brasileros también más en el campo, que también ha sido, que a lo mejor es motivo para otra presentación extensa, pero también ha crecido de manera muy importante. ¿Qué es lo que le atrae a estos inversores extranjeros? Y básicamente esto. Nosotros viajamos constantemente por el mundo mostrando en nuestro país ese tesoro que está empezando a aparecer y a mostrarse en el mundo. Y que la gente vea a través de esta estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal de seis años de superávit, inflación de un dígito, reservas de dudas externas, como que las cosas están predecibles y se puede en este negocio, es fundamental el largo plazo, entonces uno puede apostar a venir al Paraguay a invertir. Y nosotros necesitamos de esa inversión extranjera para poder seguir manteniendo y alcanzando las metas de desarrollo planteadas. Por último, una reflexión y les dejo con la foto del World Trade Center que está a mitad de etapa y que va a estar listo y funcionando para agosto del 2015 y que será como el nuevo centro empresarial de la ciudad. Todos tenemos que ser conscientes de que, y esta es una frase que solemos usar mucho, de que no hay empresas ni personas exitosas en sociedades fracasadas. Y la desigualdad que existe en Paraguay hoy nos marca, nos condena a un fracaso. Es algo que nosotros, desde nuestros lugares, tenemos que estar constantemente ocupados y preocupados en ese tema. El negocio inmobiliario y de la construcción tiene ese gran efecto derrame en la sociedad. Da una gran cantidad de trabajo a muchísima gente, encima en un tema en el que el paraguayo se ha mostrado siempre muy hábil, que es en la construcción. Así que sigamos haciendo proyectos de este tipo. Luchemos contra la desigualdad para entregarle a nuestros hijos el Paraguay que merecen. Gracias. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina